Hola amigos de Trail Rain Review, os presento de la casa portuguesa Berg, sus pantalones los cheetah, aquí los veis un pantalones dos en uno de 206 gramos de peso y 34,99 euros 35. Peculiaridades, primera la parte exterior, esto que veis aquí, todo esto de aquí, que es el que nos protege del viento, del sol, de las inclemencias del tiempo, todo esto de aquí construido en nylon, ¿para qué? Para que no absorba el sudor y nos proteja del viento y sea resistente. La segunda capa, lo que veis en la parte inferior, toda esta malla, que veis de aquí, que tiene poliéster y también tiene el astán, pero sobre todo está pensada, ¿para qué? Para dar compresión, cuando la ponemos notamos cierta compresión, fijaros que también tiene todo un sistema de cuadros, ¿de acuerdo? Y distribución para conseguir que el músculo esté algo más quieto y tenga algo más de termicidad, es decir, que la termicidad sea continua y no esté fluctuando. ¿Con esto qué conseguimos? Pues a priori todos los estudios lo que dicen es que nos vamos a cansar menos, vamos a sentir menos fatiga y vamos a tener una recuperación más rápida. Además, para la gente que le gusta, no le gusta ir con mallas o no le gusta ir con pantalones, esta es una muy buena solución, sobre todo para no tener, como os decía, cuando pasamos zonas que hace viento o zonas que hace mucha calor, esto nos va a hacer de cámara de aire. También, como esto resta transpirabilidad, lo que han incluido son todos estos agujeros hechos a láser, también toda esta parte superior de aquí, ¿vale? Para darle más transpirabilidad. Reflectantes para hacernos visibles, estos reflectantes que veis aquí, visibles cuando corremos por zonas urbanas o cruzamos carreteras, y en el interior fijaros que también tenemos toda esta malla, que es una zona que se suele acumular el sudor y el calor, toda esta malla de aquí en la ingle para conseguir mejor transpirabilidad. También todo esto microagujereado. ¿Qué pasa cuando salimos a correr? Que tenemos que transportar muchas veces material, ni que sean las llaves, para poder volver a casa. Para ello, han construido aquí, en esta parte trasera, esta cremallera, de acuerdo con un bolsillo, fijaros, bastante grande, en función del smartphone que tengamos, igual hasta somos capaces de ponerlo. De todas maneras, está pensado más para llaves, algún gel, etc. En la parte central, para darle sujeción, tenemos un cordón, cordino aquí grande, donde poder atar, y malla interior, que es la propia malla que nos permitirá poder correr sin ropa interior. Todo esto son los Cheetah, de acuerdo, como veis, también con un diseño bastante actual, colores, pues os puede gustar, tienen un par de tipos de colores, este es uno, tienen otro en su web, lo podéis ver, de acuerdo, pero, un 2 en 1, bastante bien de precio, un precio contenido, 34,99, y luego os decía, en este, talla L, que es la que llevó yo, 208 gramos. Como siempre, la probaremos, y os diremos cómo va, donde entre el RyanReview.com, ahí podéis leer la review, y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, solo tenéis que suscribiros a nuestras redes sociales, a nuestro canal YouTube, o a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!